Amado, Pacto con 5 Pombas Gira, prometo hacer cualquier cosa para tener a mi hombre, menciona su nombre, lo antes posible, completamente enamorado de mi, y lejos de cualquier otra mujer, familia y amigos, este es mi fuerte llamado, muéstrenme sus poderes, porque creo, tráiganla, menciona su nombre, para mi, mencionas tu nombre, para hoy y para siempre, agradecida, yo, mencionas tu nombre, admiradora de las falanges, María Mulambo, de la encrucijada, María Padilla, de la encrucijada, Pomba Gira, gitana de la encrucijada, Pomba Gira, siete sayas, de la encrucijada, Pomba Gira, reina de las siete encrucijadas, con respeto y admiración, por todas sus falanges, por todas sus falanges, por la reina de las siete encrucijadas, por la belleza de todas, la seducción, el poder y la honra, pido permiso y suplico que me ayuden a mantener el amor, de, mencionas su nombre, para mi, mencionas tu nombre, que todo le salga mal, con otras mujeres, en reuniones programadas, fiestas, amigos y familia, si no tiene mi presencia, siempre a su lado, poderosas reinas, traiganá, mencionas su nombre, a mis pies, con mucho más amor, o amor de verdad, como nunca antes, había sentido, todo lo que pido, ahora a ustedes, es que lleven mi imagen al corazón y mente de, mencionas su nombre, que me extrañe, me desee, se apasione, me atesore y me ame, que cada vez que el reloj marque el número siete, sean siete horas, siete minutos, o siete segundos, mencionas su nombre, sufra, porque le hago falta, giren, giren, bombas giras, giren, y traigan para mí, a, mencionas su nombre, que su deseo, aumente por mí, mencionas tu nombre, que de hoy, en adelante, el deseo, amor, corazón, caricias, miembro sexual, y todo lo que atesore, sean sólo para mí, que ninguna otra mujer, despierte el deseo, e interés de él, y si existe, otra, que todo acabe, pues se sentirá, decepcionado con ella, que el amor de, mencionas su nombre, sea cada día, más fuerte por mí, mencionas tu nombre, que, mencionas su nombre, me trate, con mucho amor, cariño, y respeto, que no me haga sufrir, y que me ame, locamente, que me vea, y tome como la mujer, de su vida, y decida, que vivamos juntos, y que así, como el poder de ustedes existe, así también, a partir de ahora, a partir de hoy, que, desde este momento, el deseo, la pasión, el respeto de, mencionas su nombre, por mí, mencionas tu nombre, sea una realidad, y que cada día, se haga más, y más fuerte, así como el poder, de ustedes, reinas hermosas, que a partir de ahora, toda resistencia, inseguridad, incertidumbre, y duda de, mencionas su nombre, acabe ahora, y él decida, volver a mi camino, asumiendo, un compromiso serio, conmigo, que, mencionas su nombre, no sienta deseo, por otras mujeres, solamente por mí, que nada, llame la atención sexual, en él, y nada, despierte deseo en él, que solamente yo, mencionas tu nombre, tenga ese poder, dado por ustedes, mis reinas bombas giras, y que, mencionas su nombre, de ninguna forma, tenga el coraje, de abandonarme, que esté arrepentido, desanimado, triste, e infeliz, de estar sin mí, ahora que cada siete días, el deseo, y desesperación, de, mencionas su nombre, de volver conmigo, sea multiplicado, por setenta veces, así, como vuestros poderes son, que, mencionas su nombre, se sienta feliz, y pleno, solamente a mi lado, que nada, ni ningún poder, pueda cambiar esto, confío en ustedes, mis reinas, no voy a romper, esta oración, y será realizada, durante siete días, en su homenaje, poderosas reinas, estaré agradecida, y estoy agradecida, a todas, vayan ahora, hasta donde está, mencionas su nombre, en este momento, y giren siete veces, alrededor de él, soplen en el oído, de, mencionas su nombre, siete veces mi nombre, mencionas tu nombre, que sienta, que sienta, que le hago falta, y que me extrañe, mucho más, que sienta, mucho deseo, y pasión, por mí, queriendo, oír mi voz, y que cuando la oiga, todas ustedes, estén conmigo, para encantarlo, y dejarlo, loco de deseo, que cuando tenga, el deseo de verme, las vea, a ustedes, en mí, mencionas tu nombre, lindas, apasionantes, seductoras, por tanto, la seducción, la belleza, la atracción, y el poder, no será otra cosa, que ustedes, estando en mí, que él, menciona su nombre, me vea siempre, como la única mujer, de su vida, que siempre esté feliz, solo conmigo, confío, y creo, en los poderes de ustedes, reinas maravillosas, que así sea, así será, y así está hecho, con el permiso, de los orillas, y sus acompañantes, espero, y confío, en la ayuda de ustedes, reinas bombas giras, yo pido, y suplico, ayúdenme, urgente, que, menciona su nombre, me desee, y me busque, desde hoy, completamente ardiendo, en deseo, necesito esto, hoy, mañana, y siempre, necesito una señal, para saber si ustedes, están de mi lado, así continúa rezando, y divulgando sus nombres, gracias mis reinas, espero una señal, salve Pomba Gira, María Padila, reina, de las siete encrucijadas, invoco, y conjuro, a Pomba Gira, María Padila, por la fuerza, de los corazones sagrados, y de las lágrimas, derramadas por amor, te pido, así, ahora gira, ven mujer, gira a mi favor, haciendo, así mismo, que, menciona su nombre, quede, completamente, apasionado por mí, te pido, así mismo, aire, mueve, fuego, transforma, agua, forma, tierra, cura, y la rueda, va girando, va girando, y la rueda, va girando, va girando, va a hacer quedar, a, menciona su nombre, apasionado, y manso, y arrastrándose, detrás de mí, mencionas tu nombre, salve, salve Pomba Gira, María Padila, reina, de las siete encrucijadas, mi buena, y gloriosa princesa, defensora, de las mujeres, te digo, así mismo, conozco tu fuerza, y tu poder, te pido, que me atiendas, el siguiente deseo, que, menciona su nombre, no coma, no beba, no duerma, no consiga divertirse, esté triste, y deprimido, sólo, pensando en mí, mencionas tu nombre, deseando, estar, sólo, a mi lado, que, mis brilletes, lo aprecien, para siempre, por los poderes, de esta oración, y por tus poderes, pon Bajira, María Padila, usa tu poder, y aleja a, menciona su nombre, nombre, de cualquier mujer, con que él esté, en este momento, y que llame mi nombre, que el cuerpo de, menciona su nombre, se queme de deseo, y pasión por mí, mencionas tu nombre, que su deseo, por mí, lo deje ciego, para otras mujeres, que ninguna mujer, consiga ser, que, menciona su nombre, sienta placer, solamente yo, tendré ese poder, dado por ti, que, mencionas su nombre, deje de una vez, a todas, las otras mujeres, que no sienta deseos, ni placer, con otras mujeres, que no sea yo, y no consiga ver, más, a otras mujeres, como mujeres, que sienta enojo, al oír, la voz, de otras mujeres, y se tome indiferente, a la presencia de ellas, y no trate nada, ni sienta placer, con ninguna otra mujer, que no sea yo, mencionas tu nombre, solamente yo, le daré el placer, y amor a, menciona su nombre, te pido, que mereces ese poder, que, mencionas su nombre, esté deseando, estar a mi lado, amándome, y besándome, y que me tenga, en sus pensamientos, las 24 horas del día, que desde ahora, donde esté, y con quien esté, su pensamiento, quede anclado a mí, mencionas tu nombre, deseando, oír mi voz, verme, abrazarme, besarme, dormir conmigo, y hacerme su mujer, que quede loco de deseo, en este momento, mi reina, Pomba Gira, María Padilla, de las siete encrucijadas, amarra el cuerpo, y el espíritu de, mencionas su nombre, al cuerpo, y el espíritu mío, mencionas tu nombre, haciéndolo, uno solo, que mi deseo sea, el deseo de, mencionas su nombre, haciendo así, para que él, quede loco de amor, y deseos por mí, mencionas tu nombre, las 24 horas del día, quiero a, mencionas su nombre, amarrado, y enamorado de mí, mencionas tu nombre, amándome, como si yo, fuese la única persona, sobre la faz de la tierra, al acostarse, que, mencionas su nombre, piensa en mí, haciendo así, que solo yo, mencionas tu nombre, sea el único amor, en la vida de, mencionas su nombre, que él me ame, y confía en mí, mencionas tu nombre, haz a, mencionas su nombre, sentir por mí, mencionas tu nombre, un deseo, fuera de lo normal, como nunca sintió, por otra mujer, y nunca sentirá, salve mi reina, Pomba Gira, Pomba Gira, María Padila, mi buena, y gloriosa princesa, por los siete exos, que acompañan tus pasos, te ruego, y suplico que, mencionas su nombre, quede loco, de tantos deseos, que se muera de ganas, por hacerme el amor, locamente, que, mencionas su nombre, sienta placer conmigo, mencionas tu nombre, como nunca sintió, con ninguna mujer, y nunca sentirá, solamente yo, mencionas tu nombre, le daré placer, solo yo, tendré ese poder, dado por ti, quiero su corazón, prendido a mí, eternamente, que en nombre de la gran, reina María Padila, florezca este sentimiento, dentro de, mencionas su nombre, dejándole, preso a mí, mencionas tu nombre, 24 horas por día, oh, Pomba Gira, reina María Padila, has de traer a, mencionas su nombre, para mí, pues yo a él, lo deseo, y lo quiero deprisa, por tus poderes ocultos, que, mencionas su nombre, comience a amarme a mí, mencionas tu nombre, a partir, de este exacto instante, y que él, piense solo en mí, como si yo, fuese la única persona, del mundo, que, mencionas su nombre, venga corriendo, hacia mí, lleno de esperanzas, y deseo, que, no tenga sosego, hasta que, venga a buscarme, y vuelva a mí, mencionas tu nombre, reina María Padila, yo te imploro, para que me traigas a, mencionas su nombre, que, me ame mucho, venga, venga manso, y como yo deseo, oh, poderosa Pomba Gira, de los siete exos, quiero de vuelta a mi amado, mencionas su nombre, que me entristece, con su desprecio, que venga a mí, y pida mi amor, y mi perdón, oh, linda, poderosa, Pomba Gira, de los siete exos, que quede, solo pensando en mí, y pensando, cómo va a ser, para hacerme feliz, Pomba Gira, reina de las siete sayas, mi reina, por los siete exos, que acompañen tus pasos, te pido, y te suplico, quiebra todas las fuerzas de, menciona su nombre, y haz que me busque, desesperadamente, y que sea, muy cariñoso, amoroso, y comprensivo conmigo, que quiera estar a mi lado, las 24 horas del día, que se sienta muy feliz, a mi lado, y que nunca, piense en dejarme, amándome, desesperadamente, que el corazón, el alma, la mente, y el cuerpo de, menciona su nombre, sean solo para mí, mencionas tu nombre, necesito reina, que, menciona su nombre, dé una señal, que me envíe mensajes, espontáneamente, que se ponga en contacto, conmigo, a cada rato, que me busque, desesperadamente, cualquier tipo de contacto, para yo saber que, menciona su nombre, piensa en mí, y que me ama, locamente, que, menciona su nombre, hable conmigo, que sienta que me echa de menos, que me extraña, terriblemente, mi reina Pomba Gira, María Padila, tú que eres fuerte y poderosa, tráelo a mis pies, para siempre, y que venga corriendo, que sus pensamientos, gentilezas, y bondades, sean solo para mí, que se comunique conmigo, desde ya, y todo instante, que sienta nostalgia, por mi persona, y que sufra, lejos de mí, y no aguante más sufrir, quiero que me busque, a mí, desde hoy, y ahora, a cada momento, y a cada instante, que yo, sea tan necesaria, y tan imprescindible, para él, como el aire, que necesita para respirar, quiero oír la voz, de, menciona su nombre, pidiendo verme, para quedarse conmigo, y volver a mí, para siempre, diciendo que me ama, y que me quiere, solo a mí, te agradezco, por estar trabajando, en este favor, voy a divulgar tu nombre, a cambio de este pedido, lo voy a divulgar, a las cuatro esquinas, del mundo, a través del internet, una vez que nuestro amor, sea consumado, haz, estar loco de amor, y deseos por mí, y que cada lágrima, que haya sido derramada, por mí, se transforme, en un grande amor, en el corazón de, menciona su nombre, sé, que los espíritus de la falange, de la reina Pombagira, María Padila, están soplando los oídos de, menciona su nombre, soplando mi nombre, de día, y de noche, para que duerma, pensando, y acordándose de mí, salve Pombagira, te pido, oh madre, quita del pensamiento de, menciona su nombre, todo lo malo que pasó, que él, solo piense en nuestro amor, y viva, arrastrándose a mí, de tanto amor, quiebra, completamente, la resistencia de, menciona su nombre, que en este momento, su deseo de oír mi voz, abrazarme, y besarme, sea más fuerte, que absolutamente todo, en el mundo, que así sea, así será, y así está hecho, realiza esta oración, durante siete días consecutivos, a media noche, comenzando un viernes de preferencia, recuerda, que una vez realizada la oración, ya no hay vuelta atrás, y sus almas, estarán unidas, para siempre, recuerda darle like al video, suscribirte, y para más oraciones, pasarte por el canal, muchas gracias por tu visita, y suscríbete, y suscríbete, y suscríbete, y suscríbete, y suscríbete, y suscríbete, Gracias por ver el video.